Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir, por primero. Y nada, como bien ha dicho Alberto, pues somos, pues, ¿síbeis que hay un honor? Venimos desde la IAE, somos Escuartea Animación y Edad Festiva, y nos dedicamos a construir, restaurar, fabricar, diseñar, gimantes y cabezudos y otros elementos festivos. Hoy vamos a hablar de la restauración de la comparsa del Vite, los cuatro gigantes del Vite. Por un lado, los gigantes viejos, que son los que llegaron al Vite, y luego los gigantes nuevos. Nos vamos a centrar más en los gigantes viejos, porque sí que es verdad que, al ser figuras más antiguas, son mucho más ricas y nos da mucho más juego a la hora de restaurar y de poder fijarnos en más matices. Para entenderlo todo bien, vamos a hacernos tres preguntas clave, que es quién, dónde y cuán, para poder entender qué son las figuras y qué tratamientos les ha dado. Bueno, le paso al ente esquí o a Cristian, que es el que investiga más las cositas. Bueno, queríamos hacer especialmente una mención al artista que creó estos gigantes, en parte porque su obra fue bastante amplia. Él era escultor, dramaturgo, actor, también fue venenista, hizo, y bueno, se ganó un reconocido renombre en el mundo, al menos, de la escultura modernista. Y bueno, hablamos de Lambertes Caler, que fue el autor de los, en este caso, de los gigantes originales de los primeros gigantes que llegaron al Vite. El escultor, bueno, nació en Villafranca del Penedes, pero se afincó en Barcelona, y bueno, se hizo muy popular por sus esculturas modernistas. Eran generalmente bustos de terracota, de mujeres, o sea, eran bustos femeninos, de estilo modernista, y se popularizó sobre todo por hacer unos trabajos en serie, porque hasta entonces la escultura era algo muy único y personalizado, ¿no?, como quien dice. Entonces, de esta manera, al hacer las esculturas en serie, pues, también podía bajar el precio, por así decirlo, perdón, de las esculturas, y venderlas, tener un mercado mucho más amplio, ¿no? Por otra parte, Lambertes Caler fue el escultor, aquí tenemos varios gustos suyos, que no sé si podréis reconocer un poco el parecido que tienen, ¿no?, con los propios gigantes. O sea, realmente donde se ve la mano del escultor es en su obra, ¿no? Y aquí, pues, tenemos un par de ejemplos de dos gustos de terracota suyos, que son el mismo gusto, pero son esculturas diferentes. Y bueno, era un poco simplemente por mencionar el escultor, que es bastante importante a nivel del modernismo y la escultura, ¿no? Entonces, estos gigantes nacieron en el taller El Igenio en Barcelona en 1946, ¿no?, si no me equivoco. El Igenio es un local muy antiguo donde se empezaron a hacer gigantes y calcitos en serie en Barcelona desde 1860, que es un negocio que actualmente ha cerrado porque no puede soportar ciertos impedimentos que tiene el local y demás. Se realizaron en 1946, pero el Igenio, como he dicho, desde 1860 lleva haciendo gigantes. Y en los años 30 hay que entender que el Igenio se quería dedicar a la creación de imaginaría religiosa. Y por lo tanto, muchos de sus moldes, entre ellos, diferentes moldes, estos gigantes, originales, otros modelos que tenía, pues los vendió a otra empresa, a diferentes empresas jugueteras, como Aragonesa de Fiestas, en Zaragoza, y otras jugueteras en Madrid. Entonces, bueno, el Igenio tenía diferentes, por así decirlo, tres tipos de calidades de gigantes. El Igenio se popularizó porque la familia que regentó inicialmente el Igenio era la familia Escaler, el que hemos mencionado. Era una familia que tenía bastante poder adquisitivo y bastante renombre. Entonces, hemos puesto tres ejemplos de tres parejas de gigantes muy similares que son del mismo autor, de la muerte Escaler. Por un lado, los de la izquierda, que son los gigantes de la ciudad de Barcelona. Por otro lado, a la derecha tenemos unos que son prácticamente del mismo molde de los que salieron los de Orbiten. Entonces, bueno, queríamos mencionar que el Igenio tenía un amplio catálogo de figuras con diferentes escultores, entre ellos no solo Lamertes Calero, o había otros escultores que hicieron populares, como Luis Abadel, por ejemplo, que fueron añadiendo diferentes figuras al catálogo del Igenio. Y aquí queríamos hablar un poco de por qué hay gigantes parecidos. Entonces, si pudiste decir... Bueno, pues, el Igenio, como ya han dicho Cristian antes, en la década de los años 30, lo vende la familia Escalera, una familia, concretamente, bueno, un señor que se quiere dedicar a la imaginería religiosa. Entonces, ¿qué hacen? Parte, por ejemplo, de los reyes antiguos del ITE, pues tenían varios moldes iguales. Entonces, parte de esos moldes los vende a diferentes empresas u ETE. Y, bueno, como ven que el negocio no prospera, se vuelven a dedicar, en la década de los 40, que es cuando se fabrican estos gigantes, a fabricar gigantes, con los moldes que se había quedado en ese momento. De cara, esos moldes ya los habían vendido. Y ahí fue cuando cogieron esos moldes, los modificaron, les cambiaron las coronas, los hicieron asentí de escultura y los podéis ver repetidos prácticamente en toda la geografía de Navarra. Bueno, ahora ya no tanto, porque se van retirando. Y, bueno, eso es un motivo que nosotros queríamos hacerles entender que los gigantes del ITE, por así decirlo, son de los más auténticos que hay en Navarra. Porque mucha gente dice, si son iguales que los de Noseodonte, no. Los de Noseodonte son iguales que los del ITE, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Bueno, y, bueno, básicamente es eso. Y, bueno, ¿cómo? Y el cuándo, como lo ha dicho mi compañero, en 1946, llegaron estos finales al ITE. Luego, bueno, está claro, ¿no?, que a lo largo de sus 75 años han sufrido diferentes intervenciones, diferentes cambios de vestuario, también con las modas, con los diferentes tejidos que se pueden adquirir en cada momento, ¿no? Han ido evolucionando un poco a la manera de, bueno, pues quien haya dirigido en ese momento la conversa, ¿no? Han ido evolucionando las modas, los trajes, también el tipo de tejido. Entonces, haciendo residencia a lo que he dicho antes, el ingenio tenía tres, me suena un poco feo decirlo, pero tenía tres cálidas diferentes de trabajar. La normal, una que era un poquito mejor, y otra que ya era, pues, más rica en tejidos, más rica en el tema de los complementos, si iban pelucas, ojos de cristal, etc. Los gigantes de un ITE eran de segunda, si compraron como gigantes de segunda categoría, digamos. No significa, con eso no quiero decir, que fueran mediocres ni mucho mejor. Simplemente que era una estructura que tenía el ingenio. Estos los trajes, para ser de segunda categoría, pues eran bastante, los tejidos bastante buenos, de bastante calidad. Solo que, pues eso, que hay, estos gigantes son, a veces, el ingenio lo que hacía era modificarlos, ¿no? Los pelos son implantes, son piezas que son separadas del molde, otras veces les comían una peluca hecha con pelo, o sea, eran muy versátiles a la hora de hacerlos. Entonces, hay veces que no siempre son idénticos todos los gigantes, porque eran modificados a pequeña escala, ¿no? Entonces, las coronas son por un lado, el pelo son por otro, o sea, al final es como un mister potazo, ¿no? O sea, que eran un puzzle, que según el precio que les habían pagado, pues los iban haciendo de una manera o de otra. Pero hay que decir que la manera de trabajar era exquisita, porque era exquisita, y han perdurado 75 años en bastante buenas condiciones, ¿no? A pesar de caídas, golpes y, bueno, intervenciones que han sufrido a lo largo de los años, han mantenido bastante bien. Bueno, y ahora nos metemos de lleno en el asunto. Vamos a ver cuál ha sido el proceso de restauración, cuáles han sido los pasos y los procesos seguidos. A ver, que en todo momento se ha hecho una restauración al uso, eso que quiere decir. Los gigantes no son una pieza del museo, los gigantes tienen que salir a la calle a la edad, se tiene que meter una persona dentro. Tenemos que ser conscientes que se caen, se rozan, se estropean. Entonces, el criterio de restauración que se sigue siempre es un criterio al uso. ¿Vale? O sea, los gigantes no están hechos para restaurar y meter una vitina, no están hechos para restaurar y salir de la calle. Entonces, ahora vamos a ver un poquito el proceso que hemos seguido. El estado de conservación de las figuras. Cuando las figuras llegan a caído, lo primero que hacemos es un análisis de arriba a abajo, a ver cómo están esas figuras. Que se encuentran, cómo se encuentran, qué interrupciones se han hecho, en qué están, no están. Y se elabora un pequeño informe para ver cómo se va a proceder a restaurar las piezas. Así estaba el rey viejo, el rey del ingenio. Como podéis ver, los bustos, que es la parte azul de abajo, están romiertos de fibra de vidrio. La fibra de vidrio y el cartón piedra, que es el material adicional que están hechos de los cimantes, no se ayudan bien, son malos compañeros, por tema de temperaturas, de hidrataciones. Entonces, valoramos que eso había que retirarlo. La deformación de la corona, sobre todo en la parte de... Espera, no se veía. En la parte de aquí, que tenía un golpe muy grande. Y lo que es el rostro, aparentemente, estaba bastante, bastante conservado. La parte de atrás del pelo también tenía un golpe muy fuerte. Como os he explicado en la descripción, el pelo es un implante. Ahora vamos a ver, aquí hay una fotografía donde conseguimos retirar parte del pelo y salen las orejas. Y, bueno, y luego toda la parte de arriba de la corona que está totalmente implantada. Sí, bueno, eso, perdón. En el caso de la reina, es un poco similar a lo del rey. La parte sena del tocado, o el pelo de la reina, había sufrido un golpe bastante, en algún momento, bastante fuerte. Y, de hecho, lo que es el material que estaba ahí, pues estaba blando, ¿no? En la parte superior, en la parte del casco de la corona, también, pues tenía una deformación bastante importante. Incluso la propia corona, ¿no? Seguramente, pues, a lo largo de los años se habrá caído un montón de veces. O, bueno, al final, las condiciones donde se guarda un gigante, a veces no son las propicias, la humedad, son muchos factores los que, los que al final, pues acaban deformando los gigantes porque se crean entre capas de cartón, y dicen que cuando se crean pequeñas bolsas de aire, y, entonces, ahí son puntos débiles del cartón que, pues que con los cambios de temperatura, cruzcos y demás, acaban sufriendo deformaciones. De todas maneras, ambos gigantes, o sea, como hemos mencionado, se conservaban bastante bien para la edad que tienen, para otros sitios también que nos hemos encontrado, pues, en estados bastante peores, ¿no? Entonces, bueno, en el interior de las cabezas sí que tenían una serie de elementos que no pudimos entender, su funcionalidad, pues había botellas de plástico, bueno, cosas que les han ido comiendo, cajas de huevo, entonces, bueno, todo eso, lo primero que hicimos fue retirarlo para ver por qué estaban ahí, o si hacían algún tipo de función útil, realmente. La fibra, bueno, la fibra que ha dicho Irmán, que llevaban los bustos, no tenía ni siquiera, no estaba haciendo su función bien, ni siquiera la resina con la que estaba untada la fibra, o sea, directamente se separaba la fibra con la manga, entonces, no ha sido oficio bien. Y lo primero que hacemos cuando nos llegan, pues eso, estas cosas con un montón de capas de pintura, en unas sillas, a veces poco acertadas y demás, pero lo primero que hacemos es retirar todo lo que no es lícito de la obra, todo lo que no es original y todo lo que no le está aportando ningún tipo de utilidad, retirárselo todo para ver un poco el estado en el que se encuentra al menos lo que se pueda conservar original, pues si bien la polipromía o en este caso el cartón piedra, el estruco, son un montón de cosas las que van componiendo el gigante, ¿no? pues bueno, pues por ejemplo la reina, la reina vieja, la del ingenio, tenía una, estaba recubierta por algún tipo de masilla, cemento de carrocería, y no teníamos, no teníamos por qué estaba, porque no hacía su función como debería, Encima, estaba taponando ciertos volúmenes, ya que los volúmenes de estos gigantes son bastante sutiles, encima, pues los estaba taponando y en fin, al principio le retiramos todo lo que nos pareció que no era original, que estaba añadido y que encima no tenía una utilidad o no tenía ni estética ni útil. La corona, pues bueno, la corona del rey, lo que se conservaba ahí, así que era bastante menos de lo que nos esperábamos, muchas de las piezas faltaban, otras habían sido sustituidas, entonces bueno, mantuvimos todo lo que pudimos ahí y a partir de ahí recompusimos lo que faltaba en este caso. Es lo que os hemos comentado, una de las curiosidades, nuestros gigantes debajo del pelo tienen las orejas, estaban pensados para que fueran calvos, para que llevasen pelucas, para ser cambiados con otras coronas, etc. Entonces bueno, sin más o menos curiosidad, hicimos esa foto, esa operación. Aquí se ve la fibra que hemos comentado del busto, todo lo que no era útil, que encima añadía peso y no tenía ningún, en fin, ningún sentido, en la parte trasera de la reina también había fibra, en fin, que son cosas que tuvimos que de primeras quitar. Vale, una vez que hemos retirado todo lo que tenían los gigantes por encima, que no lo estaba haciendo absolutamente nada, sino añadir peso y añadir, bueno, a un definitivo, añadir peso, voy a decir otra palabra. Lo que hacemos es intentar llegar a la pintura original de los gigantes, que en este caso teníamos esperanzas de que se conservase y efectivamente ahí estaba. Aquí estáis viendo tanto ella como él con la pintura original con la que llenaron a mí. Que claro, la reina a lo mejor la veis igual un poco cambiada, pero lo que se ha hecho es recuperar la pintura que tenía originalmente. Después hablaremos más a fondo de la pintura, pero bueno, ahí tenéis, bueno, este es el proceso de limpieza y que se hace manual. Es la pintura de 46. Sí, eso es. Eso es, bueno, todo, o sea, en esta foto que salen los dos es todo lo que había original, tanto la policomía, los estucos originales, todo lo que se conservaba intacto, por así decirlo. ya una vez hecha la limpieza y habiendo decapado cuidadosamente las diferentes capas de pintura y demás, bueno, esto es lo que había, entonces lo tomamos como un poco una referencia, ¿no?, para hacer luego una pintura imitativa, que hablaremos más adelante. Lo que hicimos fue conservarlo y poder hacer una pintura, pues, imitarse al suyo propio, ¿no? después de limpiar todas las capas de pintura y el zapo original lo que teníamos que hacer era consolidar, es decir, endurecer todo ese material que debajo de esas capas que estaba oculto, pues, lógicamente, estaba blanco. Entonces, lo que teníamos que hacer es consolidar, volverlo a endurecer, pero, claro, con la forma original. El cartón al final tiene memoria. Cuando tú escachas un cartón piedra, tú lo puedes volver a llevar a su sitio forzándolo, lógicamente, pero puede volver a su sitio. Y lo que hacemos es llevarlo a su sitio y consolidarlo. Y aquí están las fotografías de ella consolidados y salganados. O sea, esto es lo original y lo original restaurado. Aquí está en la escena el rey por delante y por detrás y la reina que luego lo veremos pero es ahí el dibujo que le veis arriba del casquete es el dibujo original también de de, de, cuando se compran con los clientes que lo desear recuperado. en la reina lo mismo. Después de llegar a este punto lo que hay que hacer es reconstruir lo que falta. La pintura original está, está debajo de la pintura actual, está protegida, si en algún caso se quiere revestir, se puede. Lo que queda de ella. Lo que queda de ella. Lo que queda de ella. Que no siempre, pues al final no es una figura que sea un retablo que puede estar a 200 años intacta con una capa de polvo, pero estas cosas pues al final sufren un montón y pues siempre siempre se tocan, los pintan, pero vamos, que es algo normal. Son figuras que se usan, son figuras que se caen, son figuras que sufren golpes y los niños los tocan. Son muchos factores también que hacen que hay que estar restaurándolos o reparándolos también constantemente. Entonces, bueno, lo que comentaba, aquí ya en esta fotografía por ejemplo, está reconstruido todos los faltantes, todo lo que no existía y las partes estucadas y lijadas intentando no tocar lo que quedaba de original. Es decir, solo lo necesario, lo que es lo blanco, la masilla, es el estuco hecha con cola de conejo y sulfato de cal tal y como estaban estucados estos gigantes originalmente. Entonces, bueno, lo que hablamos de la policromía, por ejemplo, aquí en esta foto del detalle del ojo de la reina se puede ver debajo de las capas epílpicas que tenía el ojo original tal y como lo hizo el autor en ese momento en el año 1946. Que, bueno, que no hemos dicho, pero los ojos son los ojos originales de los dos, solo que están restaurados. O sea, los ojos sí que no son los originales, los que tienen los dos reyes son los originales y lo único que hicimos fue reintegrar con las pequeñas partes de pintura que faltaban y limpiáramos bien porque tenían alguna capa de maniz que estaba oxidado, etc. Luego, bueno, la pintaron un poco la reina, la veis un poquito más morena porque el cambio era muy bestia, ¿vale? Cuando la, bueno, de hecho, la foto está más rubia, pero claro, se quedaba muy, el cambio muy bestia. Entonces, la pintamos un poquito más morena. Eso sí. Y, bueno, pues este es el inicio de la policromía, los encarnados, que es el tono piel, los tonos de pelo, los ojos están en sí. Los ojos, como dice, están sin tolado, sin restaurar, también. Y esta es la imitación del dibujo que se hizo del que salió original. Bueno, le dimos nuestro toque también, el uso marmoleado debajo del casquete y luego, la reintegramos el dibujo original que tenía. Pues bueno, esta es un poco la comparativa de lo que quedaba original, o sea, una vez habiéndole quitado todo lo que, todas las capas de pintura y añadidos que tenía, la comparativa con el resultado final. No se puede ampliar, para que se puedan apreciar los ojos, pues sí que es verdad que hay partes que tuvimos que realzar o retocar en los ojos, pero en ningún momento los tapamos. Y bueno, es curioso porque, perdón, unas figuras tan antiguas que puedan conservar al menos los ojos y la esencia de lo que fueron hace 75 años, no se suele ver tan, no se suele ver, directamente, no se suele ver porque siempre hay mucha gente a lo largo de los años que los retoca como con muy buena voluntad, pero a veces con no tan acertado criterio, ¿no? Entonces, estos gigantes tenían una cosa muy buena y es que la calidad en la que estaban hechos, la calidad de los modelos originales o de los moldes, la aplicación del cartón, el propio estuco, que es la masilla, ¿no? La masilla que se pulle para que queden lisos. Todo eso tenía una calidad muy, muy amplia y cuando digo muy amplia quiero decir que gracias a ello también se ha conservado bastante bien, las formas prácticamente son iguales a pesar de que bueno, pues la corona estaba descachada con un golpe y tal, pero eso ha hecho que estos gigantes en concreto no acaben pues torcidos o con la cara para un lado o para otro. Bueno, este es un poco el resultado final. La reina pues la revestilla o la reina si es más morena pues se preluta más. Bueno, en este caso la pintura de los ojos de la foto de la izquierda es la que ha ido por encima, no es la pintura original que en algún momento la gigante tenía un gesto con la cabeza que mira un poquito hacia la izquierda porque la mirada también está modelada de esa izquierda para que mire hacia un lado. Entonces, los ojos originales no lo confirmaron que están mirando hacia un lado. Mientras ahora tiene sentido. Lo que intentaron es poner la mirada hacia un lado entonces estaba un poco forzada. Y bueno, este es el resultado básicamente de estos dos gigantes. Nos metemos ahora un poco con los reyes nuevos. los reyes nuevos y que vamos a ir un poquito más fáciles porque la verdad que bueno, estos dos gigantes nos volvemos a hacer las preguntas de siempre ¿quién, dónde, cuándo? Y bueno, vienen de esos famosos moldes que se vendieron a otras empresas. Bueno, pues en este caso los dos gigantes vienen desde Zaragoza salidos de esos moldes modificados con colores diferentes pequeños cambios en las cartas para que sean más fáciles de ejecutar. Y bueno, en este caso lo que se optó fue por hacer una remodelación. La figura tógicamente no tiene el mismo valor que los otros dos pero se ve de calle. Entonces, ¿qué se ha decidido? Vamos a remodelarlas y vamos a poner más a la altura de los otros. Entonces, en primer bueno, ¿qué se me diga? Sí, que bueno, los gigantes son de 1977 se crean en Zaragoza en lo mismo, en un proceso en serie digamos más de manera más industrial más industrial que los dos primeros no sé por ponerle una palabra. Entonces, bueno, en el 82 es cuando se decide mantener los cuatro gigantes no que sean los sustitutos de los antiguos ya que pues alguien decidió mantener los cuatro gigantes y a estos nuevos darles otras otras cualidades para que no sean iguales. Al rey se le implantó la darba la corona de ella pues también tiene en fin diferente aspecto. También fue cuando se sustituyeron las estructuras antiguas porque estos gigantes del ingenio los cuerpos tenían otras formas y estos volúmenes. Entonces, en el 77 entre el 77 y el 82 se aprovecharía y se sustituirían las cuatro estructuras los cuerpos y los caballetes que pasaron de ser cuadrados a ser redondos de forma redonda. Entonces, pues se le implantó a rey la barba y el bigote y se le hicieron pequeños matices. Y bueno, vamos a hablar un poco de la restauración también, de cómo llegaron aquí, de qué manera estaban habían sido intervenidos en diferentes ocasiones o sea, no estaban intactos con todo eso. Bueno, en este caso veis el rey que la parte interna de la corona pues está absolutamente cegada por todos los lados con espumas, resina, con la mayoría que todavía un poco de materiales los bustos estaban recubiertos de fibra, las caras tenían cartón piedra por encima pero a un nivel que yo no había visto nunca, o sea, que estaban recubiertos de cartón, ni cartón, ni cartón y se llamaban mogollón. La reina pues más de lo mismo, la coronatura de la cegada, la base con fibra de vidrio, bueno, una deformación muy grande en la cara y la corona pues bueno, lo que se dice exactamente igual que el primero. Entonces, ¿qué optamos? en primer lugar restaurar las dos figuras pero conforme abajo la restauración se decidió hacer bueno, pues no los comunicanos, pues no los recuerdo todos, en hacer una red mitad de la reina y hacer y una restauración modificando un poco el reino. Eso es, una restauración más agresiva porque a fin de cuentas esto, como bien he dicho, es más industrial entonces el cartón pues tiene bastantes más problemas, bastantes más bolsas de aire y luego acaban deformándose con más facilidad. Entonces, la intervención fue mucho más agresiva, por así decirlo. Aquí ya no solo había una pintura que intentar salvar porque estos piantes estaban pintados con el aeropuazo, no existía tampoco esa pintura auténtica y bueno, lo que hicimos fue la remodelación, quitar los añadidos que en su día, en su momento, se añadieron y hacerle unos, bueno, a menos bajo nuestro criterio, pues un poco más elaborados. Sí, bueno, pues aquí el rey pues remodelamos la boca, le pusimos una obra nueva, un pijote nuevo, más volumen en el pelo, me ha tirado una corona y bueno, pues un poco el resultado de la remodelación, claro, todo ese material añadido también lo quitamos, llegamos al original y bueno, este es un poco el resultado de la remodelación. Ya no solo había que restaurarlos por sus deficiencias en las que tuvieran, sino que encima había que darles una nueva personalidad, por eso también se optó por cambiar las coronas, no por la dificultad de restaurar las coronas suyas, sino por quedarse un poco en identidad, y estéticamente. Entonces, se decidió también en conjunto hacer las coronas de cartón que esta mañana se en oro y pues sustituirlas por las de cartón que eran bastante, estaban bastante, bastante plof. Entonces, bueno, esta es un poco la comparativa de, se supone que las dos reinas están salidas de los mismos moldes, aunque solo se supone porque como hemos dicho, esos moldes se reconstruyeron, se modificaron un montón y han salido un montón de originales esos moldes y también han ido perdiendo calidad, han ido... Entonces, bueno, en la foto se puede apreciar que al fin de cuentas la de la izquierda es la copia de la reina vieja, la de la derecha es la reina nueva, ahora como lo digo, panolia. es un poco complicado, ¿no? Se ve que es la misma cara pero que no es la misma escultura, si me cuentas, ¿no? Porque están... La cabeza es nueva. Eso es. Sí, la cabeza es sacada de la reina vieja, que se supone son iguales las dos, pero modificada a la imagen de la reina nueva. O sea, la lógica dice que la reina nueva debería ser idéntica a la reina vieja. O sea, debajo de esa cabeza no está la reina vieja. Se optó por sustituirla y además por aligerarle considerablemente el peso y también para que sea más práctico, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ya la producción de izquierda con la imprimación anticorrosiva, pues bueno, antes de pintarlos al orejo. Entonces, bueno, como hemos comentado, le hicimos unos diseños de unas coronas de latón que, bueno, pues las complementamos con el baño y la pedrería. Y pues les dimos una policromía que, pues a juego también con la de los reyes viejos para que no destacasen ni nada. El resultado un poco es el que veis. Bueno, ahí tenemos una comparativa de lo que formar estaba la reina con el supercín con la copia. Entonces, muchas veces pues en la pieza que a lo mejor no tenía nada mal como la otra pues a veces mejor pensar un poco y decir, bueno, nos vamos a curar en salud porque quitamos peso. Aunque llegáramos en resistencia, conservamos la otra cabeza como ha llegado y mejoramos conseguir el argumento de resultado. en el caso de la rey, pues sí que, bueno, sí que se pudo mantener haciéndole muchas modificaciones quitando y añadiendo también y bueno, este es un poco el aspecto nuevo que le dimos. Entonces, también hay cambio porque al final los volúmenes suyos propios pues los llevamos un poco a su sitio como pudimos con fotografías, con, en fin, mediante, humedeciendo el cartón también y llevándolo a su sitio. Y los añadidos que volvimos a hacer de nuevo como las barbas, el bigote e incluso el pedo. Entonces, bueno. Bueno, esta foto que salimos estupendos todos. Sobre todo los gigantes porque así es un poco cuando los trajimos a la gente. Y pues yo creo que eso es un poco todo. No sé si nos hemos dejado nos hemos dejado algo y no sé, nos gustaría responder preguntas. Sí, si tenéis preguntas hacerlas porque es interesante. Porque igual a veces no lo hemos dicho todo lo que quisiéramos decir. No sé. Si alguien tiene alguna pregunta o puede que nos hayamos dejado algo. Bueno, decir que al ser entre semana y al no estar bailando la chiquillería es por desprezcar. La chiquillería no le interesamos los mayores. Y la piscina está así. El ayuntamiento del terrible y todos los que seguimos pues lo agradecemos pues es un trabajazo y a mí me choca por lo que he querido entender que estaban muchísimo mejor conservados, ¿no? Los de 46 que los del segundo. Efectivamente. Muchos mejor conservados por su manera la que se han hecho. Es que la calidad la calidad de los de 46 con los de los de los 77 no dieron la calidad. Ya, pero hay muchos años de golpes en el camión de caídas y que del 46 se había mantenido más eso que en el 77 ya más mejor. Sí que es verdad que estaban más arreglados, más agresivamente los nuevos que los viejos. Claro, los viejos igual imponían un poco más y no los tocaban tanto, pero a los mejores había metido una traya increíble de arreglo por encima. Me choca porque supuestamente, como vamos avanzando, lo que habéis dicho, no deberían de haber tenido tantas capas y tanto peso. Porque ya tenemos mejores materiales. Bueno, no sé, yo ahí no me quiero meter, pero por ejemplo, como curiosidad, cuando el ayuntamiento compró los dos nuevos en el 86 o 87, bueno, en esos años, también valoraron el hecho de volver a comprarlos a la casa original, que es el ingenio, y pues por un tema de presupuestos, pues bueno, se acabó concediendo a Aragonesa de fiestas que él prefiera bastante más económico y quizás, pues bueno, el trabajo se hacía de manera más rápida, más sencilla, quitando muchos matices. Y pues esos gigantes tienden mucho a deformarse, ¿sabes? Y aún así están bastante bien, ya que otros gigantes de otros sitios con menos años han acabado bastante peor. Quizás las intervenciones que les hayan hecho a lo largo de los años, que no han sido tantas, aunque no hubieran estado acertadas, igual el hecho de haber puesto por encima y haber protegido, pues les ha podido proteger, entonces es que se hayan considerado tan bien, pues también va un poco de lana a lana. Yo tengo una pregunta ya, que no entiendo muy bien, ¿eh? Vosotros lograsteis quitando capas, dejar la cabeza tal como era, ¿no? Sí. Pero esa cabeza tal como era, estaba bien. Porque en mi auge, no sé si tienen... No, a ver... ¿Por qué estoy poniendo encima capas y capas si en la ventrinal vosotros habéis descubierto que estaba bien? Sí, a ver, porque la técnica de arreglar, cuando no lo ha bajado profesional, a ver, lógicamente vas a hacer... Cuando sale una grieta en la pared, generamos un escatulazo de agua atrás, ¿no? Pues grieta, papel, grieta, papel, grieta, papel, hasta que te va un poco de las manos. Y acabo aquí yo, veis como acaba. Pero bueno, que hay en algunos casos, ha venido bien porque ha protegido, en otros casos ha venido fatal porque por dilataciones, en el siguiente medio de caldo, es poliéster, que también se puso de moda, me mando el pechazo de poliéster, poliéster. O sea, en contra que se contra esa hidrata y revienta todo. Pero bueno, el original va a empezar bien testado. A ver si te contesto bien. Sí, y yo ya para terminar lo voy a saber que lo que está. La corona del viejo, fracamente, no queda nada. Queda el aro que toca con la cabeza y de las puntas que suben hacia arriba, habrá un 80%. ¿80% ni más? No, 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 de las antiguas. Sí, sí, quedaba, a ver, de las que faltaban en las fotografías que habéis visto, había fragmentos. Ah, perfecto, muchos fragmentos. En la casa había, lo demás faltaba, ¿no? Sí, sí. En el golpe que tenía en su lado izquierdo y atrás. Sí, bueno, cuando decimos que están bien, decimos a rasgos generales. Los, digamos, el volumen en general. Porque sí que es verdad que es bien como si les hubiese metido un puñetazo. Otro en el pelo, o sea, entonces, lo que la gente arregó, pues fueron esos saltos, ¿no? No, 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 entonces, pero bueno, todo lo demás, la forma de la cara, la estructura, incluso las propiedades del cartón, las propiedades del estuco. Eran propiedades que no habíamos visto en otros filantes. Bueno. El tipo de estuco no solo estaba hecho de manera tradicional con sulfato de cal y colado de conejo, sino que había otros elementos, como el caolín y otras historias que, pues quizás endurecían y hacían su función correctamente. Bueno, en este caso, en el caso de los reyes viejos, pues los modelos, se ve que los modelos originales estaban muy bien hechos. Estaban muy bien pensados para que se reproducesen infinidad de copias y que tuviese una calidad buena, tanto de volumen como de textura. También que la capa de masilla que tienen estos dos filantes es milimétrica. El cartón es un material bastante rugoso que siempre queda muy áspero, hay que meterle a veces cuantiosos, grosores. Y en este caso, pues estaba la aplicación del papel, del estuco y todo, muy meticuloso. Igual, de esa es la palabra. Sí, en definitiva hay mucha diferencia constructiva entre los dos filantes. ¡Mardo! Sí. Absolutamente. Sí, antes, los artesos miran que están muy, 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 muy bien hechos. Aunque haya mucha gente que pueda pensar que están repetidos en un millón de sitios. ¡Papá, hola! Es el mismo planteamiento que han podido hacer otros, bueno, otros jugueterías que los han ido modificando y han ido haciendo masivamente los mismos. Que ahorita también vuelva a esas jugueterías para aquí de su segunda pareja. Quizás porque el precio era bastante menor. Bueno, pues en algún momento la gente tiraba de lo más barato y lo más rápido o lo más cercano. Al final, Zaragoza está ahí, Barcelona está ahí y otros precios que no eran nada competidos. Pero bueno, habéis dicho que muchos sitios pueden aplicar a los que son los de ahorita y no, perdón. Ese es. Los de ahorita y salvos de ahorita y estos son como los de ahorita. Sí. De hecho, por poner una comparativa, no sé si está bien hecha o no, pero gigantes originales del genio en Navarra hay en seis sitios, o mucho. En seis sitios, frente a, hay muchos sitios de gigantes hechos por en Zaragoza. Los únicos que hay prácticamente idénticos a estos es en el infondo y ya está. O sea, hermanos reídos en el infondo. Que salieron del catalán. Eso es. Salieron de los mismos moldes o al menos del mismo taller y de la misma manera de crearlos. Y a simple vista se puede saber. Si pasa, por ejemplo, cuando hablamos de gigantes a las que nos atracan casi siempre son muy parecidos, ¿no? Sí. Que en vez, o tienen la cabeza deformada, no sé qué. A simple vista puedes decir que estos son del mismo genio. Sí. ¿En qué se diferencia? Un punto claro que, por ejemplo, son las coronas. Las coronas del ingenio tienen esa forma en la que tienen los reyes viejos. Y las coronas de Aragonesa son estas otras. Que llevan una especie de flor de dis frontal con unas pelotillas, medias pelotas. Y las del rey del ingenio son redondas siempre, ¿no? Entonces, bueno, las coronas hay mucha diferencia, ¿no? No sé si. Bueno, y luego las facciones de la cabeza también se entran mucho. Bueno, aquí los ojos del rey nuevo son los que, o sea, así los fabricaba. No tiene nada que ver con el volumen del otro rey. Digamos que esta es la corona que solemos ver en muchos sitios de la entidad. Y esa otra, que es con esa forma más sutil, de tierra redonda y tal, es la propia, original de esa escultura. Y estamos hablando de, al final, la Mertescavia, bueno, para el que conoce un poco de escultura, pues es un personaje conocido y popular y tiene un renombre. En el mundo de la escultura modernista, por ejemplo, pues tiene un renombre. Y por eso, bueno, al principio hemos puesto aquí el ejemplo. Entonces, bueno, en las coronas se puede ver muy bien la diferencia, ¿no? Con los estos. Una pregunta que no me queda otra. La reina vieja que mueva ahora, el molde, lo habéis sacado de la vieja. No, el molde está sacado de la reina vieja. O sea, de la reina nueva, la que vino después de la Mertesca, le hicimos un molde de la reina antigua, y que ya nos daba las facciones, y luego la modificamos para que se pareciese a esta de aquí. Ah, yo no entiendo que sacasteis el molde de esa. No, esa no se tocó. Bueno, se empezaba a restaurar y cuando se vio que nos podíamos fiar meses con ellas, se cortó de raíz y se dijo, pues, vamos a tirar vuestro el camino, que no, que va a ir mejor. Para todos, claro, como para nosotros, que se nos iba de madre, o para la comparsa que iba a ganar en calidad, en peso, en resistencia, y la otra se queda como está, conservada, y ya está. Lo de las copias tampoco es una locura. Hay muchas compasas de la Navarra que tienen copias. O sea, por ejemplo, los de la Navarra que tienen copias, que las hicimos hace un par de años, y luego también hay diferentes copias que tienen sus copias. Y los originales se conservan y ya está. Al final, la comparsa, la figura, la reina bien nueva va a ser la reina antigua. Tiene esta una y esta la otra, porque los críos no la van a diferenciar tampoco. No sé si hay alguna pregunta más o... La corona es completamente nueva, ¿no? Sí. Las dos coronas no son de la Tom, que están bañadas en oro de... Creo que es un mollito muy fino. Y luego la pedrería, solo cristalería de Swarovski, y tal, eso es una corona. Y eso, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué le pensaba en el mío? Tiene una joyita. ¿Guardarlas bien? Tiene una... ... ...